Ya desde hoy, ya podemos dar los puertos desde hoy, estamos listos. El director de Migración le muestra al Ministro de Justicia y Seguridad las nuevas instalaciones de la sucursal en el Centro Comercial Pasatiempo, ubicado en el kilómetro 25 y medio de la carretera Santa Ana, en Lourdes Colón. Algunas sucursales las teníamos ya muy saturadas, como las Cascadas, como San Miguel, que es la única que tenemos en la zona oriental. La idea principal es que esta zona del país, que ha crecido mucho urbanísticamente. Con estas oficinas, si vive en La Libertad, ya no tendrá que ir a Santa Ana o a San Salvador para tramitar el pasaporte. La idea es ofrecer un local amplio, cómodo, con suficiente parqueo, con seguridad. Trato los que vienen como los que se van de alguna manera. Es una buena noticia para la población, asegura Cruz Calles, de la Iglesia Luterana. Él trabaja con personas que constantemente necesitan de los trámites que aquí se hacen. Personas retornadas de Estados Unidos, más que todo, y de México, que necesitan hacer sus trámites en toda la zona del país. Y cuando los servicios se acercan, ellos son beneficiados. A veces a nosotros nos corresponde ayudarles con movilización, con viáticos y toda la cuestión. Y esto reduce los costos y se puede atender a más población. El objetivo principal del gobierno es acercar los servicios a la población. En este lugar podrá hacer todos los trámites migratorios. Tendrá abiertas sus puertas de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Se convierte en la séptima sucursal. La próxima a inaugurar estará en Usulután. Roxana Ruiz, Telenoticias 21.